O sea, tú a puros golpes, a pura violencia es que haces las cosas, ¿verdad? Me da mucha pena tu caso. Yo solo hago lo que veo, lo que aprendo. Qué feo que seas así. Es una esponja. Qué feo que seas así. Habló el asesina mascotas. Qué feo que... What the fuck?